Comencemos por hablar de algunas cuestiones básicas que ya ha escuchado. Pero que podemos repasar. En S.M. Wilson, tenemos algunas excelentes prácticas de administración que todos debemos seguir diariamente en el lugar de trabajo. Comencemos con el equipo de protección personal. Use siempre casco, gafas de seguridad y botas de trabajo que no solo le protegerán de los objetos que caigan, sino que también son útiles si se golpea la cabeza. Además, en el sitio debe usar ropa reflectante. Puede ser una camisa con mangas o un chaleco de seguridad reflectante. Se recomienda el uso de guantes al trabajar con objetos cortantes o ciertas tareas en las que puede cortarse las manos. Recuerde, es obligatorio usar equipo de protección contra caídas al trabajar a una altura de 6 pies o más sobre una superficie para caminar o de trabajo. Y nunca, pero nunca, entre un espacio reducido o zanja a menos que haya sido debidamente probado o cuente con un sistema de protección. Además, asegúrese de usar el equipo y las técnicas adecuadas para levantar. Si necesita ayuda para levantar objetos, pida ayuda. Puede prevenir esguinces y lesiones siguiendo estas sencillas técnicas. Recuerde, cero energía equivale a cero lesiones. Siempre desenergice o desconecte la fuente de energía antes de empezar a trabajar en equipo eléctrico. ¿Para qué arriesgarse si hay una forma más segura de hacer el trabajo? Siempre reporte de inmediato las lesiones, casi accidentes y riesgos de seguridad para poder identificar y rastrear los problemas o tendencias y tomar medidas correctivas para eliminar incidentes futuros. Bueno, ahora hablemos de detalles. Estas normas se aplican en todos los sitios de trabajo de SM Wilson. Todos los empleados de nuestros proyectos deben cumplir con todas las normas aplicables de OSHA y los códigos locales y estatales. También deben conocer y estar capacitados en la Norma de Comunicación de Riesgos. Ley de Derecho a la Información. La Norma de Comunicación de Riesgos, o HCS, cumple ya con el Sistema Globalmente Harmonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, o GHS. Se requiere capacitación adicional en el sitio, como análisis de seguridad del trabajo diario y reuniones de seguridad laboral semanalmente, que los contratistas brindan al superintendente del proyecto. Esto lo beneficia a usted y al proyecto y ayuda a generar una cultura de cero incidentes. El orden y la limpieza son vitales para tener un lugar de trabajo seguro. Recoja a diario la basura y objetos con los que pueda tropezar, como cables o mangueras sin usar. Parece un problema pequeño, pero las caídas son la segunda causa de muerte después de los accidentes automovilísticos. Verifique con el superintendente del proyecto si se trata de un área de no fumar. Si no lo es, solo se permite fumar en las áreas designadas. Aunque está de más decirlo, en nuestros sitios de trabajo está prohibido el consumo y la posesión de alcohol, drogas y armas de fuego. Recuerde también que los empleados deben tener un extinguidor a menos de 10 pies para los trabajos en caliente. Las caídas, electrocuciones, golpes y atrapamientos representan más del 50% de todas las muertes en la industria de la construcción, de las cuales las caídas son la principal causa de muerte en la construcción. La mayoría de las caídas se deben a superficies resbalosas, tropiezos o pérdidas del equilibrio y la mayoría sucede a 10 pies o menos de altura. ¿Por qué nos estamos matando? Le daré tres razones. Una, no hay equipo disponible. Dos, malas decisiones. Y tres, falta de capacitación sobre el uso del equipo de protección contra caídas. Podemos hacer una diferencia si cambiamos esta conducta. Como puede ver, es nuestra obligación cumplir con las normas de protección contra caídas. S.M. Wilson requiere que todos usemos protección contra caídas a alturas de 6 pies o más. Tenemos una estructura predilecta sobre los sistemas de protección contra caídas. Primero que nada, siempre debemos tratar de eliminar los riesgos de caída. La mejor manera de prevenir las caídas es evitar que los empleados caigan a un nivel más bajo, y el sistema más usado para ello es un sistema de barandales protectores. Los sistemas de barandales deben cumplir estos requisitos. El sistema debe ser capaz de soportar 200 libras de fuerza descendente y hacia afuera. El barandal superior debe medir de 45 a 39 pulgadas de altura con un barandal central entre la superficie de trabajo y el barandal superior conforme a OSHA. Si hay un riesgo para las personas abajo, se deben instalar tablones. Como último recurso, cuando no sea posible proteger a los trabajadores de las caídas con un barandal, deben contar con un sistema personal de detención de caídas. Estos sistemas deben incluir un punto de anclaje seguro, un arnés y un conector corporal, por ejemplo, cuerda de seguridad, equipados con un amortiguador de golpe. Ah, y no lo olvide, puede usar líneas de advertencia en lugar de los barandales o PFAS en los techos. Sin embargo, hay dos distancias clave que recordar. Se deben colocar seis pies detrás para los techadores y 15 pies detrás de todos los demás trabajos. Por último, todos los agujeros de más de dos pulgadas de diámetro requieren una cubierta si no tienen otra protección. La cubierta debe poder soportar dos veces la carga máxima y estar asegurada para evitar que se desplace. Además, debe estar bien marcada con la palabra agujero. Ahora hablemos de las escaleras de mano. Sé lo que está pensando. Ya sé cómo subir una escalera. Lo entiendo. Pero, ¿y si le dijera que son uno de los equipos más peligrosos y que más del 20% de las muertes laborales se debe al uso de las escaleras de mano? Y no solo eso. En los últimos 10 años, las lesiones con escaleras de mano han aumentado más del 50%. Parece que a todos nos haría bien un curso de actualización. Lo primero que debemos recordar es inspeccionar la escalera antes de usarla. Revise si hay peldaños rotos o faltantes, grietas, etc. Y use la escalera para lo que está planeada. No trate de usar una escalera de tijera sin primero abrirla. Nunca use una escalera de tijera como escalera recta. Abra y trabe los separadores y colócala en un lugar firme. Al subir, mantenga la hebilla del cinturón entre los barandales para asegurarse de mantener la escalera equilibrada. Y cuando esté llegando al final, nunca use el último peldaño. De hecho, lo más seguro es no usar los últimos dos peldaños. Tome un momento para leer la etiqueta de advertencia. Asegúrese de mantener siempre tres puntos de contacto al subir o bajar de la escalera. Una mano y dos pies, o dos manos y un pie. Eleve los materiales al área de trabajo. Las escaleras extensibles deben estar en un ángulo correcto, una proporción de 4-1. Es decir, que por cada 4 pies que suba verticalmente, la escalera sale un pie de la estructura sobre la que se recarga. Esto significa que en una escalera de 8 pies, la base debe estar a 2 pies de la pared. Y no olvide, la escalera debe extenderse 3 pies por encima de la plataforma de descanso. Las plataformas elevadoras, o de brazo articulado, son un poco diferentes a las escaleras. La mayor diferencia es que se mueven. Es broma, ya en serio. Cualquiera que opere una plataforma elevadora debe estar capacitado para hacerlo. También debe usar siempre protección contra caídas. Todos los andamios deben ser instalados y desmantelados por una persona competente. Es decir, alguien que pueda identificar y corregir de inmediato los peligros o deficiencias. Verifique que las placas base y los durmientes estén instalados y las plataformas bien entabladas. No use el soporte para subir o bajar del andamio. Y asegúrese de contar con protección contra caídas o con un sistema de barandales a altura de 6 pies o más. No es necesario decirle que puede ser peligroso trabajar directamente o indirectamente con la electricidad. Pero hay medidas preventivas que ayudan a eliminar el riesgo. La primera tiene que ver con las extensiones, como esta que ve aquí. El uso diario puede desgastar e incluso exponer los hilos internos. Revise bien los cables antes de usarlos. Busque hendiduras, cortaduras u hoyos. También revise la clavija, que muchas veces se desgasta justo en donde se une al cable. No modifique los cables ni los use incorrectamente y siempre use interruptores GFCI en todos los tomacorrientes monofásicos de 120 voltios y de 15 y 20 amperios en circuitos temporales. Cuando esté seguro de que todos los cables estén bien, revíselos de sus herramientas mecánicas. Las partes metálicas de las herramientas y máquinas eléctricas se pueden calentar si el aislante del cable se rompe. No use una herramienta que tenga el cable dañado, si ha sido modificada o si a la clavija le falta una pata. Para garantizar su seguridad, siempre use GFCI portátiles. Tampoco debemos olvidar los generadores, ya que son ahora una de las herramientas más utilizadas. Guárdalos correctamente. Verifique que estén equipados con un GFCI interno y déjelos enfriar antes de rebastecerlos. Por último, siempre esté al tanto de las líneas eléctricas y de servicios elevadas y subterráneas. Entrar en contacto con las líneas eléctricas puede causar la muerte. Llame a la compañía de servicios para desenergizarlas o cubrirlas cuando trabaje cerca de ellas. Mantenga 20 pies de distancia de los brazos de las grúas y esté al tanto de otras herramientas que puedan tener contacto con estas líneas. Solo necesita ser prudente para evitar ser golpeado sin querer. Siempre asegure los materiales antes de moverlos para evitar que caigan y que golpeen a alguien. Usar ataduras para herramientas para evitar que caigan a un nivel inferior. También es importante que se establezcan zonas de acceso limitado y que se respeten. Esto incluye el uso de conos, barriles o cintas de peligro al realizar trabajo elevado para restringir el acceso del área de trabajo solo a los empleados que lo realicen. Asimismo, una protección adecuada del radio del movimiento alrededor de las grúas, excavadoras de cadena y otros equipos pesados garantizará la seguridad de todos. Sabemos que los atrapamientos o los accidentes por aplastamiento pueden ocurrir en muchas formas, como las volcaduras de equipo y accidentes con los aparejos y las partes móviles y sin protección de la maquinaria. Todos estos son muy graves, pero queremos enfocarnos en la causa principal de muerte en cuanto a accidentes por atrapamiento, zanjamiento y excavación. Quienes trabajan en una zanja tienen el doble de probabilidad de morir que en cualquier otro tipo de trabajo de construcción. Las excavaciones y zanjas son inestables por naturaleza y muchas cosas pueden salir mal. Los derrumbes son el riesgo más temido, pues tienen el potencial de sofocar y aplastar a cualquiera que quede atrapado. Otros riesgos incluyen la falta de oxígeno o los gases y vapores tóxicos en la zanja que causan asfixia. Los gases y vapores inflamables pueden provocar incendios e incluso explosiones. Utilice el equipo a una distancia segura para evitar la acumulación de gases de escape dentro de la zanja. Si no se controlan correctamente el agua, las aguas residuales y otros químicos, los trabajadores podrían ahogarse. OSHA requiere la instalación de una escalera o rampa bien diseñada en toda zanja de 45 pies o más profunda. De ser posible, lo mejor es tener una en cada extremo de la zanja. En todas las excavaciones y zanjas de 5 a 20 pies de profundidad, se debe usar uno de tres métodos. Uno, inclinación. Dos, escalonamiento. Tres, sistema de protección con una fosa de apoyo. Tome las precauciones adecuadas para cerchurarse de que el sitio sea seguro y que usted trabaje con la mayor seguridad. Use todo su equipo de protección personal obligatorio y cumpla con todos los requisitos de OSHA. Un solo error y podría no tener una segunda oportunidad. En resumen, si SM Wilson va a tener un sitio de trabajo con cero incidentes, será porque todos aceptamos ser parte de algo importante. Todos acordamos apoyarnos y asegurarnos de que todos regresemos cada noche a casa con nuestra familia y nuestros seres queridos. Gracias por vernos. Bienvenido a SM Wilson. Tenga en cuenta que SM Wilson puede crear fotografías, grabaciones de video, cintas de audio, imágenes digitales y otras imágenes del trabajo, y cualquier persona relacionada de alguna manera con el trabajo, incluido cualquier empleado, propietario o agente del subcontratista. Estas imágenes pueden ser utilizadas por SM Wilson para cualquier propósito, incluidos fines de marketing, seguridad, publicidad, construcción o archivo. Los subcontratistas dan su consentimiento a la creación y uso de todas estas imágenes por parte de SM Wilson para cualquier propósito consistente con las actividades de SM Wilson, y acuerden que todas las imágenes físicas, electrónicas y digitales creadas por o para SM Wilson serán propiedad exclusiva de SM Wilson, incluidos todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual del mismo. SM Wilson puede usar equipos que incluyen, entre otros, cámaras de dispositivos móviles, cámaras web, cámaras de seguridad y cámaras de 360 grados. Además, este video sirve como aviso de que se pueden usar drones, y o aeronaves no tripuladas y equipos similares para crear tales imágenes. SM Wilson se esfuerza en todo momento por mantener el más alto nivel de seguridad y conducta en nuestros lugares de trabajo. En cada uno de nuestros proyectos, SM Wilson aplica un estricto código de conducta para cada individuo en nuestro sitio. La infracción de este código es motivo de eliminación del proyecto. Independientemente de la ubicación del sitio del proyecto o la naturaleza de la construcción, se espera que se siga el código de conducta de SM Wilson. El código de conducta incluye vestimenta, comportamiento y acciones. En el sitio, vístase apropiadamente y teniendo en cuenta la seguridad del sitio de trabajo. Los proyectos pueden ser de naturaleza confidencial. Guarde los detalles del proyecto y la información del cliente para usted. Los suministros y el equipo solo deben usarse para fines relacionados con el trabajo de este proyecto. No se permite robar, apropiarse indebidamente o destruir deliberadamente los activos o la propiedad de otros. Envía información precisa sobre todos los informes y documentos. SM Wilson ha hecho un compromiso de la compañía con la iniciativa Cultura de Cuidado de AG. A través de nuestro compromiso, nos comprometemos plenamente a fomentar una cultura de atención en todos los niveles, asegurando que todos en nuestros proyectos, incluidos nuestros empleados, subcontratistas, vendedores, proveedores, clientes y visitantes, trabajen en un entorno seguro, acogedor, inclusivo y libre de acoso. No vetadas o intimidación a través de cualquier forma, incluidas acciones o gestos escritos, verbales. No se permite la discriminación por ningún motivo, incluida la raza, la religión, el sexo, la identidad genérica, la orientación sexual, la edad o cualquier otra clase protegida. No se permite el acoso sexual y las acusaciones se toman en serio. Esto incluye participar en insinuaciones sexuales, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales, y físicas de naturaleza sexual con otras personas en el lugar de trabajo, visitantes o transeúntes. No muestre ni posea declaraciones o imágenes verbales o escritas sexualmente sugerentes, reveladoras o pornográficas. El acoso y la discriminación son ilegales, y están prohibidos en cualquier lugar de trabajo. S.M. Wilson investigará los informes de acoso o discriminación ilegal y resolverá los problemas de manera inmediata. Si se lleva a cabo una investigación por cualquier motivo, se espera que coopere plenamente. Es ilegal tomar represalias contra personas por ser testigos en una investigación o responder preguntas durante una investigación de presunto acoso o por denunciar una discriminación o acoso ilegal a un supervisor. Nuestro objetivo es proporcionar un lugar de trabajo seguro y productivo para todos los trabajadores, visitantes, ocupantes del campus y transeúntes. Por lo tanto, le pedimos que informe cualquier inquietud que pueda tener al capataz o al superintendente del proyecto. Con su ayuda, siguiendo el código de conducta y los procedimientos de seguridad, juntos construiremos un proyecto exitoso para mejorar la comunidad local. Gracias por ser miembro de nuestro equipo y bienvenido al lugar de trabajo.